¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Quiero contarte algo. En verdad quiero contarte muchas cosas. A todos los chilenos, venezolanos, colombianos, a todos. Esta Teletón será diferente. Pararán, pararán, pararán. Porque en esta Teletón la primera meta es tu salud y la de todo Chile. Este año les pedimos con mucha fuerza que se queden en su casa, que se cuiden y cuiden a su familia. Desde tu casa, con tu computador o celular, te invitamos a ser parte de esta Teletón. Te acompañará, te informará y te hará recordar grandes momentos que hemos vivido juntos. No tendrás que salir de tu casa. ¡Eso Teletón será excelente! La forma será distinta, pero el cariño es el mismo. Desde 3 y 4 de abril contamos contigo nuevamente. Teletón todos los días. ¡Teletón! ¡Teletón!